La Hija del Sol se viste de colores es un documental que narra la historia entrelazada de la comunidad LGBTI y el conflicto armado en Barranca Bermeja. Se va a hacer el prelanzamiento de un documental que se llama Barranca Bermeja se viste de colores, en el cual recopila una investigación exhaustiva que hizo la organización acerca del contexto que tuvo el conflicto armado con los sectores LGBT de Barranca Bermeja. Lo que se busca con este audiovisual es reconocer e incluir en el registro único de víctimas a las personas de esta comunidad que fueron partícipes del conflicto armado. Podemos decir que hay muchas cosas que no se han contado, que hay muchas cosas que permanecen confidentes, porque en esa investigación nos dimos cuenta que nuestra población LGBT también puso su cuota en lo que fue los años más agujeros en el conflicto armado en Barranca Bermeja y que hay muchas personas de la población que fueron víctimas que están ausentes, que no aparecen en un registro único de víctimas y por lo cual ese es el trabajo que queremos hacer desde la organización para empezar a incluir a estas personas como víctimas. Para los próximos días se hará el lanzamiento oficial de este documental en la ciudad.